Gracias por continuar con nosotros. La Fiscalía espera que los diputados inicien el proceso de antejuicio para llevar al exministro de la Defensa ante los tribunales por actos de corrupción cuando estuvo al frente de la Fuerza Armada en el 2011. Después de solicitar antejuicio en contra del exministro de la Defensa por supuestos actos de corrupción, el Fiscal General espera que los diputados hagan su trabajo y que respondan lo antes posible su petición. El titular del Ministerio Público dice que cuenta con las pruebas necesarias para llevar ante los tribunales al General Atilio Benítez, por supuesta comercialización ilegal de armas de fuego, estafa y actos arbitrarios. Todo el mundo está diciendo que se investigue la corrupción. Estos son actos de corrupción, pues nosotros lo menos que esperaríamos es que la Asamblea Legislativa haga un examen completo y correcto de lo que le hemos llevado. Según las investigaciones, el actual embajador de El Salvador en Alemania pertenecía a una red que se encargó de sacar equipo militar de manera fraudulenta del almacén de la Fuerza Armada en 2011 para después venderlas. Entre los clientes podrían haber exfuncionarios, pero no se revelan nombres para no entorpecer la investigación. El ministro de Seguridad se puso a la disposición de la Fiscalía, si en algún momento lo requiere. Considera que es importante sacar de circulación estos artefactos, porque algunos han sido catalogados de peligrosos por ser armas de guerra. Hemos llevado, apoyado a la Fiscalía, diferentes casos y en este en lo particular, con este paso que da el Ministerio Público Fiscal, la policía pues no tiene más que apoyar, respaldar y estar atenta a cualquier diligencia o acto que se le requiera para poderlo cumplir con la prontitud que se requiere. El fuero constitucional puede ser quitado con 43 votos de los diputados. Después de ello, la Fiscalía podrá desarrollar el proceso judicial en contra de Atilio Benítez. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.